Engránate con los ciclos evangelísticos que vamos a ver hoy vamos a ver en esta enseñanza cómo hacer el ciclo evangelístico y cómo hacer semana a semana para que sea un éxito no necesita anotar todo siquiera anote así semana 1 luego semana 2 semana 3 semana 4 y semana 5 y anota en cada semana lo que se tiene que hacer y le voy a explicar cómo hacer el ciclo evangelístico que termina haciendo lo que se llama el día del amigo yo sé que ya lo han hecho como dos veces el día del amigo pero hoy vamos a ir aprendiendo y vamos a entender por qué a lo mejor vinieron pocas visitas obviamente no trabajaron primeramente y luego a lo mejor algunas cosas o detalles no los hicimos como deberíamos hacer entonces hay una receta para todo porque usted se hace una comida y no le pone algún ingrediente ya no sabe igual entonces vamos a hacer esta receta así como se debe de hacer Diga conmigo ciclo evangelístico Dice Primera de Corintios 3 6 8 dice yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios diga el crecimiento lo da Dios Así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento o sea que el crecimiento lo da Dios Dios es el que hace crecer Nosotros no podemos convertir a nadie eso lo hace Dios nosotros podemos sembrar la semilla el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno Mira dice Corintios recibirá su recompensa conforme a su labor o sea que Dios va a recompensar a los que trabajan Entonces el ciclo evangelístico es como sembrar como plantar como regar hay que sembrar a mayor cantidad de siembra mayor cantidad de cosecha Ustedes no pretendan lograr grandes cosas sembrando poquito Si alguien dice uy yo sembré tres semillitas bueno si nacieran las tres fuera algo impresionante Que las tres sobrevivieran fuera algo más sorprendente Que las tres dieran fruto fuera algo increíble Que las diez tres dieran mucho fruto fuera sobrenatural Normalmente una plantita no logra sobrevivir Entonces pero a mayor cantidad de siembra mayor cantidad de cosecha Si ustedes le invitaban a 100 van a venir 20 o 30 Si ustedes invitan a 200 van a venir 50 o 60 Si ustedes invitan a 300 van a venir 80 o 90 Si ustedes invitan a 800 van a venir algunos 250 Por ejemplo a los que estamos aquí Si ustedes si cada uno hoy hace lo que le vamos a decir que haga Más o menos este lugar no cabría ni uno de ustedes aquí solo las visitan para el día del amén Usted solo haga lo que tiene que hacer Usted no se preocupe como Dios lo hace Usted no tenga prejuicios Porque hay gente que tiene prejuicios Uy a fulano lo invito Hay gente son italianos Los italianos comen mucha pasta y no van a querer venir Uy este es español No el español es duro Medio difícil para cooperar No nos va a ayudar Uy este es francés No no va a venir porque ni siquiera hablo ese idioma Entonces si por fe ya nadie va a venir Nadie va a venir Entonces recuerde que usted no da el crecimiento ¿Quién da el crecimiento? Dios Dios Usted solo plante la semilla Y Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Así que vamos a ver lo que se tiene que hacer Dice El objetivo será ver El que el ganar almas es como sembrar y plantar Esto requiere de un ciclo Desde que se planta hasta que se nace Y reproduce Asimismo el nuevo convertido Deberá pasar un proceso hasta su conversión Semana uno Diga conmigo semana uno Preparar la tierra Imagínese que hoy vamos a arrancar el día del amigo ¿Qué haríamos? Vamos a anotar el nombre de diez amigos En un separador o en una hoja Esto lo vamos a hacer como un ejercicio Quiero que anote el nombre de diez amigos Cada uno de ustedes Ahora Si usted dice No tengo amigo De sus vecinos No le hablo a nadie De la casa de sus vecinos No conozco a nadie Anote las casas Pero no tenga pretextos Quiero que haga una lista de diez O donde compra usted la verdura Al de la verdura El que vende ¿Cómo le dicen a los fotos? Frankfurt El que vende Frankfurt A ese O Cohete ¿Cómo le dicen? Bueno Lo que sea como le diga Al que vende Ahí Al de los tacos ¿No venden tacos aquí? No No Yo más de Lo que dicen de vender tacos Es Unos tacos Y le cae una asada Con un chile jalapeño Ahí Entonces A quien usted quiera A quien usted quiera Pero Un compañero de trabajo No tenga prejuicio Deje que Dios haga la obra Usted solo anótele Yo le voy a explicar Cómo lo va a hacer Usted solo anote Quien usted quiera A quien le gustaría Que Dios tocara su vida En nombre de Dios Vamos anótele Vamos anótenlo A su vecino A su amiga A su suegra Dios transforma a mi suegra Gloria Dios la va a cambiar A quien usted quiera Entonces Usted anote Diez amigos ahí Eso vamos a hacer Esto se hace La semana número ¿Qué pasa en algunas iglesias? ¿Por qué? La mayoría de la gente No Se sacó una encuesta Una encuesta Para los que nos ven Por Por el video O por internet Se sacó una encuesta Que De Las iglesias Más del 80% De los hermanos No anota a nadie Y no invita a nadie O sea que en realidad Solo el 20% Lo hace El pastor Confía En que todos Lo están haciendo Y es más Son tan sinvergüenza Los hermanos Que hasta les preguntan Hermano ¿Cómo va a compartir El amigo? Amén Amén Bien Pero no está haciendo nada O sea que Usted no confíe En los hermanos Jamás Nomás en Dios Maldito el hombre Que confíe en el hombre Usted confíe en el Señor Y para asegurarlo Póngase de pie Y vaya y supervise Que todos Estén anotando A sus amigos Y verá que la mayoría No lo va a hacer Por eso no viene el visita Vamos Levanta Y enséñenle la hoja Al pastor No, no Levántese Vaya Fila por fila Y enséñenle la hoja Y verá ¿Por qué no vinieron Tanta gente? Porque no hicieron Su trabajo La mayoría No hizo nada Solo está ahí De espectador Lo que les decía Necesita convertirse En Cristo Dejar de ser Espectador Y ser una persona Que hace Vamos Denle hojas A todos Niños anotando Jóvenes anotando Visitas anotando Adultos anotando Todos sirviendo A Dios Cuando logremos Echar a andar Todo este cuerpo Va a ser un éxito Todo el cuerpo Trabajando Porque todos dicen Amén Y uno les pregunta Hermano Amén Y estamos trabajando Gloria a Dios Amén No es cierto No es cierto No están haciendo nada Y luego Tiene el amigo El pobre pastor Temblando Y tiene que justificarse Y decir Hermano Van a venir Los que tengan que venir No van a venir Los que tengan que venir Porque Dios dijo Que no quieren que nadie Se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Van a venir Los que usted traiga Eso van a venir Van a venir Los que usted traiga No van a venir Los que tienen que venir Todo el mundo Tendría que venir A los pies del Señor Van a venir Los que usted traiga A que vengan Solo eso Van a venir Pablo dijo Yo Yo planté Yo sembré Yo fui Y sembré Esa semillita No dijo Y esperé A que Dios Sembrá la semillita No, no, no Porque mire que pasa Algo con los hermanos Dios dijo Ir por todo el mundo Y dio la orden Vamos Salga Toquen las puertas Vayan a las calles Libérenle a la gente Ir por todo el mundo Y luego vienen Los hermanos Al altar Y dicen Dios Trae a mi familia Y Dios dice No, tráela tú Entonces ¿Quién manda a quién aquí? Sí, porque Dios nos dio la orden Y ahora nosotros Queremos darle la orden A Él Dios nos mandó A nosotros Dios le dio la orden A usted No le dé usted Ordenes a Dios Porque usted dice Señor Ayuda Libera Transforma a mi familia Dios dice Veis siempre El evangelio En tu familia Y usted está esperando Que Dios lo haga Y Dios está esperando Que usted lo haga Dios nos dio la orden A nosotros Usted no manda a Dios Ok ¿Ya todos Están anotando Sus diez amigos? Hágalo 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 Abajemos Anotemos Imagínense el impacto Si solo cada uno De ustedes Trajeramos a los amigos Anotáramos a los amigos Todo este lugar Nunca habría la gente ¿Por qué? Por lo que Dios va a hacer No lo que usted va a hacer Dios lo va a hacer Amén Ok Diga conmigo Semana uno Anotamos a diez Anotamos a diez ¿Qué hacemos diario? Oramos por ello Diario oremos por ello Dios te pido por fulano Dios te pido por esta persona Dios ayúdame con esta persona Mueve su corazón Dios Cambia su mente Haz una obra maravillosa Dentro de él Dios libéralo Si anda en el alcohol Por decir el alcohol Oh Dios Ayúdalo en este problema Que tiene Dios inquiétalo Para que cuando yo vaya Acepte tu palabra Dios Suavice su corazón Dios Dame una palabra De sabiduría Por mi vecino No sé cómo acercarme a él Dios Ayúdame con el del piso De arriba Señor Ayúdame Entonces Usted va a orar Diario por ello Dios va a hacer la obra Eso hacemos la semana uno Y al menos un día de la semana Tenemos que ayunar por él Háganle esfuerzo Ayúden Por ejemplo Si arrancamos esta semana De aquí al otro sábado Usted al menos Al menos Un día de la semana Tendría que ayunar un día Puede ser lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo El día que quiera Pero al menos un día de la semana Tendríamos que ayunar Por esas diez personas Es todo lo que usted hace La primera semana Usted solamente Se los presenta a Dios Ora por ello Y ayuna por ello Es todo lo que usted va a hacer Semana dos Diga conmigo Sembrar Vamos Diga sembrar Ahora ¿Qué vamos a hacer En la segunda semana? Vamos a llamar A nuestros amigos Y usted Le va a decir Que de parte de Dios Dale una mano Está orando Y ayunando Por su vida Es todo lo que usted va a hacer Un ejemplo Usted va Y llama a su amigo O a su vecino Si no sabe su número Le toca la puerta No sé cómo reacciona Aquí la gente Quizás va a creer Que vende algo ¿Por qué? ¿A quién viene? ¿Qué quiere? O si me dio Español Va a decir Tío ¿Qué pasó tío? ¿Qué quiere? Ya le vas a decir tú Pues mira Mira Disculpe que lo moleste Pero quiero decirle Pero quiero decirle Que de parte de Dios Estoy orando Ayunando por usted Dios lo puso En mi corazón Solo le quería decir eso Y se va a sorprender Y dice ¿Por qué? Para que le vaya bien ¿Para qué? Para que Dios lo bendiga ¿Por qué yo? Dios lo puso En mi corazón Disculpe Si no he molestado Dios lo puso En mi corazón Es todo Usted va a sembrar Esa semilla ¿Quién da el crecimiento? Dios Dios da el crecimiento Usted no Dios lo va a hacer Usted nomás Haga lo que tiene que hacer Lo primero Se lo presentamos a Dios En la segunda semana Fuimos Le llamamos Le sembramos Una palabra de bendición Es todo lo que usted va a hacer Y claro Seguimos orando Y ayunando Por él Seguimos orando Y ayunando por él Llega la semana Número tres Vamos a ir a regar La tierra Vamos a ir a regar Diga regar Vamos a visitar A nuestros amigos Les vamos a presentar Al Señor Y los vamos a ministrar Esto es lo más importante Y lo más difícil Usted tiene que ir Otra vez Ya había ido una semana Otra vez Pero una vez a la semana No se siente Le vuelve a tocar la puerta Y va a volver a salir Pero ahora ya no voy a ubicarla Otra vez tú vas Ya le va a decir Vecino Quiero decirle Que Dios lo puso En mi corazón He seguido orando Ayunando por usted Y ya Si él quiere Dice ¿Me permite? Si él dice Sí Bueno, ora Señor Te pido por Mi amigo Bendícelo Haz una obra en él Etcétera Y ya le da algo Como de amistad Si usted quiere A lo mejor Si usted hace Un buen Mole mexicano Ese vecino Sabe Voy al viernes A preparar un mole Le gustaría Que los invitados Nos ha comentado ¿Por qué o qué? Es una comida típica De mi país Y lo hacemos Cuando una persona Nos ha agradado Sin conocerla Y dice Ah, mira Le agradeo Entonces Y lo terminamos Orando por él Tenemos que ministrarlo ¿Por qué? Porque usted ya Le sembró una semilla Usted tiene que orar por él Para que Dios haga la obra No usted Dios va a hacer la obra Diga ministrar Ministrar Así que ore por él Y que Dios haga la obra Amén Miren La tercera semana Es la más importante Existen miles de testimonios En nuestra iglesia Hay gente que no quiere Claro No quiere Si quisieran Que estuvieran en la iglesia Nosotros vamos a ir a hablarle Porque no quiere Amén Recuerdo que Me llama Una joven Y me dice Hermano Josué Usted dijo Que en la tercera semana Tenía que venir a orar Por el joven Y ministrar Yo noté un joven Pero está allá en una esquina Y él es un vago Y está con muchos hombres Dice Y me da temor A que me vayan a decir cosas Digo Hermano Pues no lo llame O si hay gusto o algo Llámelo a él solo Y ore por él Ya la animé La motivé por teléfono Y en eso me llama Ese hermano Se fue a su casa Pues vaya a su casa Y ore por él Llega la joven Toca la puerta de su casa Y cuando llega a orar por él Sale la mamá de él Le dice ¿Qué pasó? No está su hijo No ¿Para qué él lo quiere? Pues eres su novia Su amiga Que no nada Le habla No Y que Ah mire es que Dios Lo puso en mi corazón Y ya le empezó a explicar Y vengo a orar por él Para que Dios Haga una obra en su vida En su corazón Etcétera Le dice ¿Por qué él? Porque Dios lo puso en mi corazón Pero porque él Hay muchos No sé Dice Dios me puso que él Es decir ¿Para qué quieres orar por él? Para que Dios lo bendiga Y para que Dios lo va a bendecir Para que Dios lo cambie ¿Y qué lo va a cambiar? Su vida Y ya le empezó a explicar Dice ¿Y ya después qué vas a hacer? No Pero lo voy a invitar a un evento Que se llama el Día del Amigo Y si él va ¿Qué? Pues después lo voy a invitar a la iglesia Y si va Pues queremos abrir un grupo de amnistía En su casa ¿Para qué? Para que Dios cambie esta casa ¿Por qué? Pues Dios lo puso en mi corazón Dice Y siento algo Para venir a ustedes Dice la mamá ¿Y para qué esperar tanto? Ya ven mañana Abro mi casa Dice ¿Por qué? Es la primera persona Que viene a desear Cosas buenas Y al día siguiente Ya está ¿Quién hace la obra? Y yo Miren Hay un testimonio De un joven Que él Era De esa No sé cómo le llamaría En su país Quizás pandillero En mi país le dicen Cholo Un vago de esos Que pelean Y eso Le dice Es que Dios lo puso A él en mi corazón Y fue la segunda semana Le dijo Oye estoy orando Por ti Le dijo Mira Si te vuelves a acercar Te voy a golpear No me interesa nada De Dios Ni tu religión Ni nada Te voy a golpear Y dice La tercera semana Me tocaba ministrarlo Y dice que cuando Se acercó ¿Qué? ¿Qué pasó? No pues es que Quería orar por ti Y dice que Empezó a caminar El vago Y él corrió El joven El sabio Oye mal Y uy Y dice Pero que en su casa Cuando iba por la calle Dijo Dios no pudo orar por él Pero bendíselo Y empezó a orar Con todo su corazón Entonces después Cuenta él Dice que en la noche Pues había pasado Ciertas cosas Con sus amigos Se va a su habitación Y dice Y enojado Empezó a ventar las cosas Y dice Y luego al final También viene este El cristiano A decirme Que Dios Lo puso en su corazón ¿Dónde estaba Dios Cuando mi padre Nos abandonó? ¿Dónde estaba Dios Cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios Cuando había pasado cosas Con un tío de él? Dice ¿Dónde estaba Dios? Si Dios fuera real Dice Él me invitaría Dice Cuando él dijo eso El Espíritu Santo Lo tocó Y al día siguiente Andaba buscando al joven Y el joven Se le andaba escondiendo Pero Dios Ya había hecho la obra Porque el crecimiento Lo da Dios No nosotros Dios El crecimiento Usted solo Haga lo que tiene que hacer Dios va a hacer lo demás Usted no tenga prejuicio No tenga temor La obra la hace Dios Dice la Biblia Que el reino de los cielos Es como un hombre Que plantó una semilla Y duerme Y se levanta Y sin que él sepa cómo La semilla brota Y crece Y luego despide Y empieza a crecer Hasta que da fruto Uno no sabe Cómo Dios va a hacer la obra Dios la va a hacer Usted solamente Haga lo que usted Tiene que hacer Siempre la semilla Dios va a dar el fruto Usted no se cree Dios va a dar el crecimiento Existen miles De testimonios No uno ni dos Miles De gente que dijo No, no, no 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 nos interesa eso Y les aventaron La puerta Les cerraron Las puertas Y todo Y ahí están en la iglesia Dios hace la obra Pero dijo Pablo Yo planté Yo tuve que ir A sembrar una semilla Si usted no va Y da la semilla Cómo va a dar Dios El crecimiento Dios crece Lo que usted da Mire Ya voy a empezar A predicar Pero no voy a predicar No vine a predicar Vine a enseñar Pero Dios crece Lo que usted da Mire Dice la Biblia Que a la samaritana Que le pidió Dios Agua Y que le dio Dios Agua viva Que le dijo Dios A los discípulos Que le dieron A la gente Le dio a la gente Pollo No Le dio a la gente Carne No Que le dio a la gente Dios Peces Porque que había dado La gente Que había dado La gente Peces O sea que Dios Multiplica Lo que usted da Ellos dieron peces Dios multiplica peces Si hubieran dado Carne O camarones Dios le da Camarones Dios no tiene Problemas Con hacer crecer Dios solo hace Crecer Lo que usted Siembre Pero usted Vaya y ve la palabra Dios va a hacer Crecer la palabra No se preocupe Dios lo va a hacer Si hubieran dado En vez de peces Y pam Hubieran dado Unas carnes Dios hubiera Multiplicado Carne Si hubieran dado Camarones Dios hubiera Multiplicado Camarones Dios le pidió Una barca A Simón Y se la llenó De peces Dios multiplica Lo que nosotros Le damos Pero usted Siembre la semilla Dios lo va a hacer Tercera semana Presénteles al Señor Y ministro ¿Sabe? Muchos de sus amigos Todavía no le pregunto Eso al pastor Que han de haber venido El día del amigo Muchos no se quedaron Porque ustedes No fueron a orar Por ellos Y ustedes hicieron La obra Ustedes No Dios Si ustedes los invitan Un día al amigo A comer Porque va a haber comida Y cena La gente va a venir A cenar Ya no va a volver Pero si usted los invita Porque les dio Una palabra Dios va a hacer La obra Y se van a quedar Amén Claro Al terminar De orar por ellos Le dice que habrá Una fiesta Que es el día del amigo Llega la semana Número 4 Diga semana Número 4 Vamos a ir A abonar La tierra Le llevamos Un pase Para una fiesta Ya vamos Otra vez Y le decimos Vecino ¿Cómo está? Va a decir Vecino Otra vez El vecino Mire Quiero decirle Que hay una fiesta No es para Cambiarlo de religión Porque no nos queremos Cambiar de religión Ni queremos Cambiarle su cultura Solo queremos Cambiarle su corazón Ya Dios Hará lo demás Entonces Lo invitamos A la fiesta Y le damos La invitación Para un invitado Especial Le damos La invitación Usted no se preocupe Dios lo va a hacer Y nos aseguramos De confirmar Su asistencia Esa es la semana Número 4 Claro Seguimos orando Y ayunando Por ello Toda la semana Vamos a orar Y ayunar por ello Esa es toda la semana Y la semana Número 5 Vamos a cosechar Repita conmigo 1, 2, 3 Vamos Dígalo 1, 2, 3 Ve por ello Ven por ellos Y llévalos A la fiesta Otra vez Ven por ellos Y llévalos A la fiesta Otra vez Ven por ellos Y llévalos A la fiesta Otra vez Ven por ellos Y llévalos A la fiesta Otra vez Ven por ellos Y llévalos A la fiesta Otra vez Ven por ellos Y llévalos a la fiesta, excelente entonces la semana número 5 en el día del anillo hermano vaya por ellos y llévenlos a la fiesta no estén aquí en la iglesia, adentro de la iglesia esperando que todo llegue no, 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 vaya por ellos y llévenlos a la fiesta miren dice Lucas 5 aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios vio dos barcas dos barcas, que estaban cerca del orillo del lago, los pescadores habiendo descendido lavaban sus redes entrando en una de aquellas, la cual era de Simón le rogó que la partase de tierra un poco había dos barcas, pero le rogó a Simón, ¿por qué? porque si Simón no lo hubiera entretenido, él se va o sea que no quería ir, ¿cómo va a estar un sermón tan espectacular? el maestro hablando y ellos lavando la red para irse o sea que a él no le interesaba y se me presta la barca, le ruega un poquito lo entretiene, había dos ¿por qué no pidió la otra? porque si no Simón se le va entonces se queda en la barca hasta que termina de predicar y le dice ahora vente vamos a pescar entonces él lo entretuvo ahí no espere que la gente llegue sola vayan por él hay iglesias que aquí está el pastor y todos los hermanos aquí esperando a la gente van a venir hermanos los que tengan que venir no, no, no van a venir los que usted vaya por él van a venir los que usted evangeliza no van a venir la semilla que sembró hermanos, van a venir los que Cristo ya sabía que nosotros éramos los únicos que íbamos a venir no, no, no el Señor dijo vayan y prediquen no quiero que nadie se pierda que todos se arrepientan entonces él quiere que todos vayan por él semana número cinco diga semana número cinco ir por ello llevarlos a la fiesta o sea que no llegue usted aquí solo a la iglesia hermano tráigase algo es una fiesta tráiga ahora si le dijo que era fiesta haga fiesta de con en el lugar pongan algunos globos no, sea algo que la gente identifique que es fiesta y haga algo hermoso para ello empiece a trabajar sobre ese tema claro, al terminar nos conectamos un grupo de amistades o hablo más adelante día del amigo toda la atmósfera de este evento debe ser desarrollada pensando en las personas que vienen por primera vez piensen las personas que vienen por primera vez su cultura su costumbre su comida hermano no piensen la de usted imagínese que vienen puros españoles y usted les quiere dar gallo pinto no le va a gustar la comida o sea que que no piensen en ustedes piensen en los invitados porque hay gente que tiene cultura que piensen ellos yo conozco unos jóvenes de otro país no voy a decir nombre pero ellos son piensan en lo que les gusta a ellos no a lo que les gusta a los invitados entonces piensen en lo que les gusta al invitado no a ustedes recuerde que ellos son los invitados piensen que la atmósfera es para ellos no para ustedes recuerda la Biblia dice que Jesús estaba con los pecadores y entonces dicen los fariseos mira como le hacen así como estos pecadores que mal está el Señor es que el Señor no estaba pensando como fariseo estaba pensando como los pecadores dale una mano debemos dejar la mejor impresión posible debemos compartir un mensaje claro y sencillo del Evangelio algo claro y sencillo que la gente entienda hermano entienda lo que es el Evangelio que no crea porque a veces encajamos el Evangelio para un prototipo de gente tú que eres un miserable desgraciado borracho ven aquí Dios te va a cambiar entonces dice yo vivo muy bien estoy a gusto y no soy borracho entonces dice el Evangelio no es para mí tú que eres un sinvergüenza pasa a este lugar dice no yo me porto bien yo vine porque me invitaron entonces encajamos el Evangelio para un prototipo no, no, no usted dé un mensaje claro y sencillo diga el reino de los cielos se ha acercado esto es para salvar el alma porque todos necesitamos a Cristo él le da un mensaje claro sencillo que sea más grande que todo el mundo él podrá ser español él podrá ser francés él podrá ser inglés pero él no se va a ir al cielo si no se arrepiente y se bautiza para allá no hay pasaporte ni nacionalidad para allá ocupa una visa que dice Espíritu Santo y Bautista necesita arrepentirse para que le sellen el pasaporte con el bautismo y el sello con la visa del Espíritu Santo entonces tiene que hacer un trámite entonces expliquémosle debemos llenar a las personas abrir su corazón a Cristo Jesús esa noche por ejemplo yo tengo un amigo venga parece entonces el predicador hace el llamado dice venga venga y la gente no quiere venir no, usted acompaña le dice mire le gustaría que oráramos por ustedes y él dice no, yo no tengo necesidad ¿tiene algún primo con una necesidad? no, pues sí mi primo está pasando un problema en su matrimonio va a morar por el primo ya venga aquí y usted híjelo y usted ore por él tal vez el predicador no sabe lo que está pasando tal vez él no le tiene confianza al predicador el predicador si el ministral va a decir va a juntar tus manos y él dice yo no conozco eso entonces usted guíelo para que él abra su corazón vamos a orar y usted ore por él usted lo invitó ponga la atención a usted no se distraiga atendiendo a los demás ni atendiendo al pastor ni al invitado ni al obispo no, no, no usted tiende a la visita que usted trajo no más de acá es muy importante hay que hacer un pacto todos los miembros hay que comprometernos de verdad de corazón hermano sirvamos a Dios es muy importante que todos se comprometan a servir al Señor mucha promoción llamele hermano pero hermano como vamos cuantos invitados trae vamos a tener comida si la fueran a tener y no queremos hacer de más ni de menos dime la verdad estás trabajando o no y si no lo está haciendo mejor diga no hermano no lo estoy haciendo y no se caen con la comida la verdad los hará libre entonces no hermano si estoy trabajando tal vez no tantos pero uno o cuatro o diez o veinte invitados entonces los que usted tenga y denle mucha promoción también anúncelo en las redes sociales en la iglesia afuera de la iglesia una lona ponga ahí iglesia cristiana en el día del amigo recibimos a todos que tal que una persona que va llegando a esta ciudad pasa por ahí y lo mira pero si usted no pone ningún anuncio no existe una tienda que no tenga anuncios hermano usted dice mercadora un anuncio unmenso grande para que todos lo miren haga algo que todos lo miren si no solo lo van a saber ustedes póngale la dirección al folleto yo recuerdo una iglesia que decía si tienes problemas si tienes esto si tienes el otro o sea casi iban a resolver los problemas de todos se veía muy bien pero no venía el dirección o sea que si una persona dice si quiero ir no venía el teléfono no venía el correo no venía nada o sea donde llego un buen ambiente gente amable hermanos dedíquense a ascender a las visitas como sea que necesitan no pues me siento un poco incómodo oh si quiere ya nos retiramos no pues me siento contento nos quedamos sabe no me gustó el agua no tendrán un café claro que si sabe a mi no me gusta el café no tendrán leche claro que o sea tratar de de que haya un buen ambiente y claro llevarlos a Cristo lo más importante si te preguntes ¿por qué lo hacen? porque Cristo lo puso en mi corazón porque Cristo no lo puso en el corazón diga conmigo engrane número 2 ciclo evangelístico 5 semanas semana 1 anotar 10 semana 2 llamar a los 10 semana 3 ministrar a los 10 semana 4 invitar a los 10 semana 5 llevar a los 10 ese es el ciclo evangelístico pastor no confíe en los hermanos asegúrese que traigan a su nombre asegúrese pregúntele ¿cómo sabe cuánta gente va a venir sencillo la tercera semana? hermano ¿qué le dijeron a usted? si fue y oró si fue y tocó la puerta algo le dijeron y al decirle a ella ya sabe si está trabajando aunque toda la gente le haya dicho que no alguien va a venir porque la semilla va a crecer Dios va a hacer la obra pero si nadie siembra ninguna semilla no va a haber nada Dios hace crecer lo que usted siembra usted siembra naranja van a crecer naranja usted siembra mango van a crecer mango usted siembra uva van a crecer uva plátano van a crecer plátano lo que usted siembra eso es lo que va a crecer no sembramos nada no va a crecer nada denle un aplauso al Señor quiero que si tiene alguna pregunta acerca del ciclo evangelístico que es el engrane número 2 y terminamos haciendo un 10 amigo pregúntela hoy una pregunta la primera semana debo anotar a los 10 ¿a quién es? quien Dios le ponga en su corazón segunda semana debo llamarle si no conoce su número vaya con él y dígale ¿qué le va a decir? que de parte de Dios está orando y llunando por él tercera semana lo va a buscar le va a dar un pequeño mensaje y va a orar por él ahí ya sembró la palabra y ahí regó la semilla y Dios la va a hacer crecer la semana número 4 le llevo una invitación bonita donde venga el horario la información del lugar lo que va a haber y cuánto tiempo va a durar todo la semana número 5 vamos por ello y los traemos a este lugar y Dios va a dar el crecimiento el día del amigo ha funcionado en todo el mundo ha sido un éxito las únicas iglesias que no han funcionado que no trabajan pues siembran poquito pues Dios hizo crecer mucho aunque dieran poquito siembran más Dios hace crecer más siembran más Dios hace crecer más todavía pónganlo en todas sus redes sociales en vez de estar copiando ahí cosas de baja autoestima que si se abandonó cuenta hasta 20 y pon unas naranjas y lo vas a volver a traer y sales llorando mejor póngale ahí el día del amigo mire va a haber tal evento y en vez de poner el perfil o ahí otra cosa de que ya no le habla quien no me hable si se enchuca la cara yo también mejor póngalo del día del amigo en vez de poner la coencita su foto ahí va a cortarlo para atrás y luego brincan e intentan mejor le digo bríncate a este día el amigo que vamos a hacer un aplauso dudas preguntas acerca del escenario número 2 que es el sufro angelístico ahora si la tercera semana no fueron a ministrar a la gente la gente no se quedó porque no causaron un impacto ustedes hicieron un trabajo no Dios dejen que Dios haga el trabajo vayan y oran por ello vayan Dios nos va a dar el crecimiento si una persona nueva indica alguien que ellos son los nuevos son los más antiguos para invitarlos no necesitamos que sean bautizados aun los que no son bautizados que inviten también lo que quiero decir si ellos van y dicen bueno la tercera semana que toco orar voy a llevar a un líder a otra persona que me ayude también a veces si usted no se anima lleva a alguien que se anime yo recuerdo que yo era el líder de los jóvenes antes de ser pastor era el líder en la iglesia local tenía pues cientos de jóvenes soy el líder de los jóvenes a nivel nacional todavía recuerdo que un día el amigo a lo mejor les paso unas fotos ahorita y el día del amigo hay una joven que era visita ella apenas y me dice no pues yo quiero que mis amigas vengan o no le gustaba hablar y dice vamos a orar por mis amigas y ya fui mirada con una amiga no pues es te acuerdas que te dije que iba a venir y dice pues es que a mi me avergüenza orar y empezó a llorar y llorar y la amiga la abrazó y empezó a llorar y llorar y con ella y luego llega la mamá y las dio y va y las abrace y llorar y llora y las tres llorando y ya cuando terminamos dice hermano ministro pues si ya la administraste ya está dice yo quiero que vayan y las dos y vamos a ir amiga ya la sabré listo traes cargas que no puedes con ella traes problemas económicos que no puedes con ello traes un pesado que no puedes con ello traes una carga de tus hijos o de tu familia o de tu tío o de tu sobrino o de tu hermano o de tu o de tu o lo que tú quieras o traes una enfermedad o traes un problema o traes algo pero el enemigo te trae trabajado y cargado se dice la Biblia o sea Dios nos llamó dice venir a mí todos los que están trabajados y cargados o sea que cuando el Señor te llamó ya estaba sirviendo el enemigo o sea pero yo no hacía nada para el enemigo según tú pero él es tan astuto que puede hacerte creer que tú estás bien en la iglesia aunque él te tiene trabajando para él y dice y yo os haré descansar dice la Biblia llevar mi yugo diga mi yugo mi yugo o sea que como está eso pastor dice la Biblia vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas o sea que aún tu alma no puede estar tranquilo estás pensando en economía estás pensando en los problemas estás pensando en tu hijo que anda en la droga estás pensando en tu papá enfermo estás pensando en tu tía que no puede con el cáncer en tu alma no encuentra descanso pero aunque el enemigo te tiene trabajando y cuando Dios te llama te va a hacer descansar pero 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 de todos modos Dios también te va a poner a trabajar eso dice la Biblia porque mi yugo es fácil o sea que de todos modos Dios me va a poner una carga y ligera ni carga pero comparada con la que tú tienes es muy es muy sencillo o sea pero como Dios me llamó para quitarme un yugo y una carga para ponerme otro sí porque bajo los poderes de este mundo tú no puedes decidir por ti solo sino que le sirves al diablo o le sirves a Dios pero el yugo de todos modos lo vas a traer desde el momento que el hombre pecó en el huerto del Edén le dijo maldito será todos los días de tu vida o sea que ya estaba ahí y a la mujer también todos ya estábamos condenados desde ahí entonces nosotros traemos un yugo o nos usa el diablo o nos usa Dios el diablo nos usa para pecar para hacerlo malo nos desbasta nos trae enfermedades nos trae problemas nos trae desgracia Dios nos usa para predicar Dios nos da una carga ¿cuál es la carga? el evangelio es una carga ir a predicar uno viene cansado a trabajar tiene que ir a predicar uno tiene que dar raíz de los hermanos de terminar el servicio uno tiene que ir por las visitas uno tiene que dar comida en la célula o sea que es una carga servir a Dios también pero déjame decir una cosa prefiero cargarla de Cristo que solo es dos horas allá que cargar con las que usted viene arrastrando pues si usted no está trabajando para Dios si usted dice ay yo no voy a traer a nadie el diablo el amigo yo no voy a abrir ninguna célula a mi no me interesa traer gente de todos modos está sirviendo a alguien o está sirviendo al diablo o está sirviendo a alguien a ver todos los que están sirviendo al diablo levanten la mano al diablo a ver todos los que no están trayendo gente levante la mano en otra palabra les aseguro que ustedes tienen problemas ustedes tienen crisis hay enfermedades hay situaciones traen cargas con sus familiares pregúnteme a mi tengo alguna carga no tengo algún problema no tengo alguna enfermedad no tengo alguna crisis no 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 nunca me he enfermado en toda mi vida hasta el día de hoy nunca me he pasado situaciones difíciles he pasado algunas cosas que Dios nos ha probado pero no tenemos las cargas que tiene la gente yo me la llevo tan a gusto hermano a gusto mira aquí estoy en España no vengo de inmigrante no tampoco vengo a trabajar no vengo aquí porque Dios me ha bendecido tanto que hasta puedo venir a pasear aquí predicarles a ustedes sin necesidad de que me apoyen con nada porque Dios me ha bendecido de más porque yo cargo el yugo del Señor ¿cuáles son mis problemas? los hermanos ¿cuáles son algunas dificultades? los hermanos ¿cuáles son mis inversiones? los hermanos pero prefiero cargar este yugo que el del mundo prefiero cargarlo dijo el Señor vengan a mí todos los que están trabajados y cargados o sea que cuando venías del mundo venías cargado y trabajado ya que el enemigo te traía bien trabajado y dice yo te haré descansar mira aprende de mí que soy manso y humilde de corazón vas a hallar descanso para tu alma ¿sabe que hay gente que no le dejan dormir los problemas? está pensando ¿dónde está mi hijo? ¿cómo le haré con la casa? ¿cómo pago la renta? ¿cómo pago el auto? ¿cómo le hacemos con esto? está dando vueltas a medianoche no tiene descanso para su alma yo caigo y no hay quien me levanto su hermano Josué dice lo estábamos esperando ¿me vas a seguir esperando? no tengo problemas con eso entonces cuando uno sirve a Dios Dios la va a bendecir dice la Biblia las bendiciones del Señor son las que enriquecen y no hay nada en tristeza te la vas a llevar bien contento pero lleva mi yugo de todos modos hay un yugo dice el Señor porque mi yugo es fácil y ligera mi carga de todos modos te va a poner un yugo ¿cuál es el yugo? ir a predicar tengo que ir a predicar tengo que ir a buscar a la gente tengo que ir por las visitas me van a ensuciar el auto si se van a comer mis cosas si te va a costar es un yugo pero hay mucha bendición mire cuando la Biblia dice que no pondrás gozal al buey que trilla es porque antes el yugo se lo ponían a un buey para que fuera caminando a un lado de otro buey y pudiera sacar los surcos derechitos y en esos surcos sembraban cuando se levantaba la cosecha y no era época de la siembra el buey ya habían almacenado en el graneo comía todos los meses del fruto de su trabajo cuando tú sirves a Dios vas a comer del fruto de tu trabajo tus hijos van a comer del fruto de tu trabajo no solo eso que bendecirá a tus hijos a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos de tus hijos pero si tú no sirves a Dios vas a cargar con tus problemas vas a cargar con tus enfermedades vas a cargar con tus dolencias vas a cargar con tus presiones yo prefiero cargar con las depresiones es más fácil está ligerito diga el yugo mira lo que dice Lamentaciones 3.27 bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud es bueno que los jóvenes desde pequeños sirvan a Dios yo yo en cuanto mi hijo tenga a sus 5 o 6 años yo ya uso de conciencia y pueda hablar caminar y me dice yo prefiero poner de su yugo mira el chiquito vas a abrir tu sed vas a trabajar vas a empezar a servir a Dios que se la ponga el mundo porque el del mundo está demasiado pesado el mundo se lo va a acabar el mundo se lo va a destruir pero si yo le pongo uno ya nadie le puede poner más porque ya tiene un dueño anteriormente como no existían los registros no había un chip no había una placa como se usa cierta gente le ponía le dejaban los yugos a los bueyes cuando era campo abierto entonces cuando otro asentado veía que ese ya cargaba un yugo ese ya tiene dueño entonces cuando el diablo se acerca a tu vida y tú estás sirviendo al señor ese ya tiene dueño ese es de Cristo no lo puedo tocar pero cuando no está sirviendo a Dios dice este no trae dueño este me lo voy a acabar diga el yugo mira dice Levítico 26 13 ya voy a terminar lo veo contento felice denme un aplauso al señor dice Levítico Dios les quitó el yugo de Egipto pero le dio otro yo creo a vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese su siervo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido si yo los saqué dice Dios de Egipto y lo primero que le quité fue el yugo de esclavitud o sea que el diablo los tenía trabajando los tenía cargados pero cuáles son las cargas que Dios nos da a la gente mira lo que dice Números o sea Moisés le dio la carga del pueblo dijo Moisés a Jehová ¿por qué me se ha hecho este mal tu siervo? ¿por qué? y ¿por qué no ha hallado gracia en tus ojos? que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí o sea que les quitó la esclavitud lo liberó de la esclavitud pero aún así le puso una carga el pueblo yo prefiero batallar los ustedes hermanos yo prefiero batallar los de mi iglesia aguantarle ahí dos tres berrinchitos al hermano que habló y que criticó y que puso pues no me gusta hermano miren que yo no estoy de acuerdo y bla 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 y sus niñerías prefiero aguantársela que aguantar a mi hijo en la droga yo prefiero aguantarle a un hermano sus berrinches y dar la célula aunque me critique que aguantar una enfermedad impurable yo prefiero aguantar eso que andar trabajando horas y horas para tratar de tener una casa si Dios me va a bendecir y me va a pagar cien meses más que ando haciendo en otro lugar mi yugo es fácil y ligera en mi casa la carga de Dios es la gente pero el yugo del mundo está devastador sírvale a Dios sírvale a Dios métase a la visión de Dios empiece a servir a Dios en la estrategia de Jesús empiece a ganar la salva Dios le va a bendecir nosotros yo miré algo en la iglesia estuve anteriormente en la iglesia de mi padre y ahí la gente que más sirvió la gente que más trabajó usted ve a sus generaciones bendecidas luego viene mi hermano el pastor Elía la gente que sirvió cuando empezó la iglesia gente que era borracho gente que trabajaba ahí en la calle gente que no tenía ni un peso ahora usted es súper bendecido a los que más sirvieron y más trabajaron entonces Dios bendice es el que trabaja por eso dice no con drapo sal al güey que trilla en esta empresa del señor tiene seguro él es tu sanador si tus hijos caen en un problema él es el abogado de abogado si están enfermos él es el médico de médico si están en opresión él es el libertador o sea que él tiene garantía garantía de vida eterna dice la palabra sírvele al señor con todo tu corazón tu hijo mío le dijo Salomón David Salomón reconoce al Dios de tu padre sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario que no te anden presionando hermano que no te anden orillando rápido voluntariamente a servir a Dios porque Dios escudriña el corazón y ve cada intento de todo si tú le buscas vayará si tú buscas a Dios lo vas allá si tú buscas la bendición de Dios la vas allá hermano empieza a trabajar ahí ando el trabajo vas a encontrar tesoro sírvele a Dios con ánimo voluntario sírvele con corazón perfecto que el pastor no te ande orillando que el pastor no te ande presionando pastor aquí estoy para servir a Dios gracias hermano eres leal a mí no 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 soy leal al señor Jesucristo y a usted también pastor pero vengo a servir a Dios porque sabe una cosa prefiero el tubo de Dios que el del niño ese lo va a devastar ese lo va a consumir el del señor es poderoso hermano el del señor es bendición sírvala a Dios mi padre nos enseñó a servir a Dios mi padre nos dio educación mi padre nos dio carrera todos en la familia son licenciados el pastor pa mi hermana todos son tienen grandes carreras pero nosotros no ejercemos eso aunque tenemos nuestras propias empresas nosotros yo prefiero servirle ocho horas a Dios y una en mi negocio que ocho horas al negocio y una a Dios porque Dios me da cien veces más y al final la vida eterna ha bendecido Dios a nuestra familia ha bendecido Dios a nosotros y ha bendecido a mis hijos mire mi hijo todavía no nacía y como ya está bendecido de la gente le regalaba dinero la gente le mandaba regales la gente le regalaba ropa yo no le he comprado nada nomás necesito pensar en algo que él necesita y alguien Dios lo mueve para que se lo compre ¿sabe por qué? porque está bendecido le dijo Dios Abraham Abraham te bendeciré engrandeceré tu nombre haré una nación grande de ti y tus hijos los bendeciré a tus hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación Dios te va a bendecir agarra el yugo del Señor empieza a servirle empieza a dar estas tierras mire cualquier cosa que él necesite ya la habían sufrido recuerdo que un día me dijo mi esposa ya dejó esta ropita de meses más tarde vamos a ir a comprar ah ok le digo pero no te preocupes deja que Dios haga la obra dice pero si no como a las 12 vamos ok entonces ya habíamos alistado el carro nos preparamos y entonces eran como las 11.50 y llega un hermano con una bolsa así hermano como algunos 40 cambios de ropa y me dice hermano Dios me puso en mi corazón que viniera rápido antes de las 12 dice que te regalara toda esta ropa para tu hijo Dios nos ha bendecido Dios nos ha prosperado Dios nos ha dado de más a nuestra familia pero aún así yo prefiero servirle a Dios que ir a andar buscando mi negocio si a mí me dicen una cosa hermano mira que hoy en la venta más grande del año y vamos a abrir pero tengo que ir a un grupo de amistad yo cierro mi negocio y me voy al grupo ¿sabe por qué? porque Dios me va a bendecir aquí hay buena paga aquí hay bendición aquí no hay euros aquí hay oro oro finísimo dale más que los euros que la libra se termina y que todo lo que tú puedas ganar es paz en el reino de los euros ya voy a terminar dice Galatas 6 porque cada uno llevará su propia cara de hecho el Señor dijo si uno quiere venir en pos de mí ni él es así mismo toma su cruz cada día y sigue sigue es lo más hermoso que usted pueda tener vivir para el Señor es lo más hermoso que usted pueda vivir para el Señor dice acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la munición Dios va a romper la enfermedad de tu familia hermano si tú los yugos que trabajaba el otro animalito un lado de tanto que los dos animalitos chocaban se rompía dijo Dios si tú empiezas a caminar conmigo si tú empiezas a trabajar conmigo de tanto que trabajes para mí tu yugo tu esclavitud se va a romper tus problemas se van a acabar tu familia va a ser liberada a causa de la munición que Dios va a desatar Dios va a hacer cosas grandes con tu familia hace unas horas atrás fuimos a visitar un lugar fuimos a Francia yo quería comer comida ahí los hermanos querían comer comida aquí y entonces me adelanté yo quería comer aquí ellos quieren comer allá pero como todos quieren ir voy a ir para allá y cuando iba caminando Dios habló a mi vida y me dice ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿la comida? y Dios estaba sentado ahí y dice ¿cuál es el problema? ¿la comida? te traigo todas las veces que vengas a Francia yo no te llamé para eso yo no te llamé para que vinieras a comer yo te llamé para que tú le des palabra a ellos yo te voy a dar lo que tú necesitas ¿qué necesitas? inmediatamente ¿qué necesitas? esto ¿quieres esto? ¿quieres ir a un lugar? cinco minutos más tarde me manda alguien un teléfono empecé en un lugar cinco minutos más tarde estaba sentado ahí y alguien me mandó un mensaje y me dice hermano Dios me puso en el corazón invitarte a este lugar y yo que tremendo es Dios yo no necesito nada yo no necesito pedir nada Dios está en control hasta de lo que tú deseas cuando tú le sirves a Dios entonces yo quiero darte esta palabra sírvele a Dios con ánimo voluntario corazón perfecto toma el yugo de Cristo vayamos manos a la obra Dios te va a prosperar más de lo que te puedas imaginar Dios te va a sorprender dije que Dios te va a sorprender vamos a orar vengan aquí vamos a orar terminamos orando terminamos orando venga toma el yugo del Señor Dios te va a sorprender